El canoísta veracruzano Rolando Romo Visteni, originario de Tuxpan, consiguió medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de la Especialidad, celebrado en Canadá. Romo forma parte de la selección mexicana de canotaje que participó en el evento de Nueva Escocia, ganando tres bronces en las pruebas de kayak en K2 200 metros, K1 500 metros y K4 500 metros. El joven tuxpeño es entrenado por Antonio Prianti en las aguas del río del municipio y sede fuerte de la entidad veracruzana en este deporte. Con estos logros terminó el ciclo 2018 para Romo y en octubre participará en la Copa Federación, que servirá como selectivo para el ciclo 2019 y culminará con la regata de Tuxpan en el mes de noviembre. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera. RTV Más Deportes